Quiero agradecerle a Excess Energy Drink de aquí desde el Austin Film Festival por habernos dado suficiente energía durante el rodaje de When Harry Tries to Marry. Muchas gracias. Este sabor nuevo, Naranja Blast, es mi preferido. Muchas gracias, se lo agradecemos. Y también no se les olvide agregarnos en su página de Facebook que sería www.facebook.com forward slash When Harry Tries to Marry. Gracias. Gracias.